Continuamos con más Sama Noticias. Después de algunos lunes sin actividad, vuelve la columna de género aquí a nuestro espacio, a nuestro noticiero en Sama, y ya nos acompaña la doctora en Ciencias Sociales, Tatiana Pizarro, con un tema muy interesante. Tatiana, un placer, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, un gusto, un gusto de volver y con este tema, sobre todo con este tema. Es así, un tema muy impactante, cuando las armas tienen más derechos que las mujeres. Sí, como habremos visto en el último tiempo, en la última semana en realidad, los portales de noticias se llenaron con la noticia, valía la redundancia, de que el aborto en Estados Unidos ya no era legal. Esto trajo muchos revuelos y más desde los sectores. Es difícil hablar desde el provida, ¿qué es provida y no? No me voy a meter en eso porque prefiero hacerlo lo más neutral a esta columna. Muchas veces las armas tienen que ver ahí también, te digo. Exactamente, de hecho, cuando esto viene desde tiempos, desde 1973, el derecho a abortar, bien digo, surge a partir de un caso en Estados Unidos que se dio en Texas, Texas. Es el caso muy conocido, lo habremos visto en las noticias, que es Roe versus Wade. Roe, en realidad, es un seudónimo para una mujer que quería abortar, no quería seguir con su embarazo. Entonces, distintos sectores activistas feministas allá en Estados Unidos optaron o usaron muy inteligentemente este caso para hacer una demanda colectiva al Estado, Wade, que es el fiscal que llevaba la causa. Fue un caso muy resonante, se logró que la mujer abortara. Y, ¿qué pasó? Hace una semana, menos de una semana, la Corte derogó esa ley, que no era una ley, era esa sentencia. Entonces, ¿qué pasa ahora? A nivel jurídico, ¿significa que el aborto está prohibido allá en Estados Unidos? No. ¿Por qué? Significa que, en realidad, se va a poder seguir haciendo el aborto, abortos, distintos Estados lo van a poder seguir haciendo, pero, ya, no hablemos de clandestinidad, sino hablemos de que los Estados ya no van a prestar la constitucionalidad para que esto sea posible. ¿Qué significa? La Corte Suprema lo que dijo, en realidad, nosotros somos nueve y no podemos decidir sobre la salud de las mujeres, ni siquiera de las mujeres, de todos estos cuerpos gestantes. Entonces, muy hábil, el Estado, la Corte Suprema, perdón, se lavó las manos y dijo, tome, que cada uno de los Estados se haga cargo de esta papa caliente. Ya sabemos que Estados Unidos, si bien lleva un gobierno demócrata, tiene sectores republicanos muy fuertes. Entonces, esto hace que cada uno de los Estados rijan leyes o rijan normas para que el aborto no sea posible, no se pueda acceder. De hecho, apenas se conoció este fallo, dos horas, menos de dos horas, ya, Luisana y Missouri ya establecieron que iba a ser ilegal realizarse un aborto en esos Estados. De 50 Estados, que tiene Estados Unidos, valga la redundancia, 22 ya establecieron que no iban a apoyar estas decisiones, o sea, que no iban a apoyar el derecho a abortar. Tengo un montón de preguntas, ¿no? Pero la primera tiene que ver con esto de cómo se replica todo lo que pasa en Estados Unidos. Digo, observando algunas manifestaciones públicas de algunos actores políticos o no, que han militado en contra de una ley del aborto en nuestro país, como para traer el tema acá, ¿no? ¿Cómo esto es caldo de aprovechamiento, por decirlo de alguna forma, por algunos sectores? Esto nos enseña que las luchas ganadas no significan que nuestros derechos no siempre, o sea, siempre van a estar en disputas. Así, simple. Los derechos que se ganan en la calle siempre van a estar en disputas, y más por los sectores de derecha. Eso es clave. Sí, cuando veíamos las notas, veíamos el color, el verde, sé que tanto nuestro verde, lo vamos a llamar así, nuestro verde, lo veíamos en las marchas de distintos lugares. Y esto nos trae, no nos trae a colación, sino nos trae a pensar que todo lo que nosotros ganamos en la calle, también de un borrón, no los pueden sacar, no los pueden, no sacar, sino nos pueden seguir prohibiendo. Y más si se trata del derecho a las mujeres, del derecho de las diversidades, y todo en pro de la vida, como quien dice. Pero en realidad, ¿hasta qué punto es a favor de la vida o a favor de la muerte de todas estas mujeres? Porque el aborto se va a seguir dando, ¿sí? Pero la diferencia va a estar en si es clantino, si es legal, si es seguro, si es gratuito. Cabe mencionar, esto es clave, en Estados Unidos no es gratuito. Se estaba hablando de la seguridad y se estaba hablando de la legalidad, ¿sí? Bien. Hay un detalle no menor que tiene el título y es esto de cuando las armas tienen más derechos que las mujeres. Creo que pinta también la realidad de los Estados Unidos en este momento. Tal cual. De hecho, de esto se agarra la Corte Suprema. La Corte Suprema establece que no está en la Constitución el derecho a abortar, ¿sí? Pero sí está el derecho a la aportación legal del arma. Entonces, por eso se habla de hay más derecho para portar armas para matar que justamente para velar por la vida de las mujeres. Y esto es clave. ¿En qué se basó la Corte Suprema? Se basó en su momento para aprobar la posibilidad de abortar. Se basó en la decimocuarta enmienda que figura en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué dice esta enmienda? Habla del derecho a la privacidad de todos y todas frente a cualquier decisión que tome el Estado. Entonces, cada uno de los Estados podía decir, sí, las mujeres pueden abortar justamente porque va más allá de lo que dice el Estado, ¿sí? O lo que dice la ley. Porque habla de su derecho a la privacidad. Por otro lado, la Corte Suprema también se agarra de esto en el nuevo fallo. Porque dice exactamente eso. No figura el derecho al aborto en la Constitución, sino que puede llamarse que eso en su momento fue lo que llaman en el derecho como una interpretación, una externalidad positiva a la ley. Palabras más, palabras menos. Se lavaron las manos y dijeron, bueno, que cada uno de los Estados decida. Tatiana, recién hablabas de algo muy interesante y es como las luchas conquistadas se deben afianzar, por decirlo de alguna manera, en todo momento. Visualizando esa perspectiva que se puede esperar a futuro. Lo digo a nivel global, no solamente en el tema específico de los Estados Unidos, si bien siempre marca un precedente para con otros países. Es difícil, y más cuando se refiere a los derechos de las mujeres, de las sexualidades divergentes, las diversas y demás, de las minorías, vamos a decirlo así. Es difícil, esto ya marcó un precedente, ya marcó un precedente de cómo piensa la derecha y cómo piensa frente a los derechos de las personas. Significa que no hay que bajar la guardia, que las luchas ganadas en las calles hay que salir a defenderlas, hay que continuar. Simón de Beauvoir decía justamente esto, que el hecho de que nosotras hayamos conquistado derechos, no significa que siempre los vamos a seguir teniendo. En su momento fue el derecho al voto, el derecho, y aún hoy estamos peleando por el cupo, por los diversos cupos, y por llenarlos, y por las licencias y demás. Y estas son luchas que vamos ganando, pero nunca tenemos que dejar de bajar la guardia. Al contrario, y las mujeres somos ya expertas en esto de que tenemos que seguir peleando, peleando por nuestros derechos. Y aún hoy podemos decir, no puedo creer que sigamos peleando por esto. Y es nuestra historia, es nuestra historia. Tatiana, un placer como siempre. Hasta la semana próxima.